El número de muertos por los potentes terremotos del lunes superan este miércoles los 11.200, de los cuales 8.574 se produjeron en Turquía y 2.662 en Siria. Además, se contabilizan casi 55.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad. En medio de crecientes críticas al gobierno turco por la ausencia de ayudas en algunas zonas afectadas por el desastre, el presidente Recep Tayyip Erdogan se desplazó a Karanman Maras. Visitará también la provincia de Hatay, una de las más castigadas. Pese a que en Turquía hay desplegados unos 60.000 miembros de equipos de rescate en la zona más golpeada, la devastación es de tal grado y el área tan amplia que todavía hay lugares a los que no ha llegado ayuda. Numerosos ciudadanos describen una situación dramática en pleno invierno por la falta de servicios y bienes básicos, con la interrupción de los suministros de agua, electricidad y calefacción, además de la carencia de combustible y dificultades para obtener medicinas. En Siria, donde la cifra de muertos asciende hasta ahora a 2.662, las provincias noroccidentales de Idlib y Alepo, fronterizas con Turquía, concentran el mayor número de víctimas en un país ya castigado por 12 años de conflicto. Transcurridos dos días y medio del primer seísmo, las esperanzas de hallar supervivientes se van apagando, pero son muchos los que aún plantan cara al frío gélido del invierno para ser los primeros en conocer las noticias, buenas o malas, que siguen emergiendo de entre los escombros.